No nos quitan al sueño, no son amores que nos roban la vida Hay amores que nos matan de pena, no son amores que jamás se terminan No me amores, no amor que yo te ofrezco, no son amores que no tienes medida Este amor que nació al conocerte es para toda la vida No me amores, no son amores, no son amores que no tienes medida